Muy buenos días, hola a todos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vlog más y bienvenidos a mi canal de YouTube y a mi canal de YouTube y a mi canal de YouTube y a mi canal que acabo de subir la escalera, espérate que yo no sé si moverme o no moverme, porque me decía Alicia, es que tus vlogs marean mucho, vale, es que los vlogs si vas con la cámara hablando se mueve el fondo, ayer expresamente me metí en canales de vlogs y le pasaba exactamente igual que yo, vamos a poner la cámara fija, vamos despacito, la curva, la curva ¡Hemos llegado! Si puedo dejo la cámara fija, pero al final esto, en fin Pues sí, hoy es noche buena, una noche buena... No sé, es que no quiero pensar demasiado Porque si lo pienso Como que me pongo triste, ¿sabes? Y no quiero pensarlo demasiado Que es la noche buena Quiero pasar el día Como que nos vamos a juntar a comer en casa de mi amigo Porque si yo me pongo a pensar El sentido y la cosa A ver, hay una cosa que he pensado Y es Cuando mis hijos eran pequeños A mí me hacía Un mogollón de ilusión La noche buena, yo la estaba preparando Desde octubre No sé yo a quién le hacía más ilusión Cuando quieres a alguien Lo que te importa es Hacerlo feliz, ¿no? Pues Para mí, el hacer feliz A mis hijos Eso era para mí Es que no se puede explicar Con palabras lo que yo sentía Y cuánto yo deseaba Que llegara la noche buena Entonces He pensado Vamos a ver Si el sentido Para mí era Hacerlos felices El sentido Está conseguido Porque ellos están felices Cierto es que Se habla mucho De estar juntos Y Y toda la... Pero vamos Yo creo que es una etapa Quizás De... Cuando ya están asentados Dijéramos Cada uno en sus casas Y vuelve a casa Vuelve Vuelve a togar Yo creo que Ahora nos quedará Otra etapa Otra etapa Donde Será lo típico Con sus parejas Que dirán La noche buena Tal sitio Y la navidad El otro El año que viene Así Ya está Y tendremos Que no enfadarnos Y conformarnos Con eso Y será lindo Tener la mesa Con los hijos Los nietos Y demás Pero es cierto Que esta etapa De hoy Esta noche buena De hoy Es... Raruna Pero mi Sergio Está feliz No está solo Está acompañado Después Tiene unos compañeros Allí en el hotel Son muchos Los chavales Que van a pasar Esta noche ahí Yo no creo tampoco Que ellos hagan Mayor drama También es lo que tú le des Porque si tú le dices Ay Dios mío Y los hermanos Mamá está Mamá es que está destrozada Porque tú no vienes Es que no quiere celebrar La navidad Que ya sin ti No es igual Que no Entonces ahí Si le buscas tú un drama Que es lo que siempre os digo Darles la importancia La justa He visto una iniciativa En internet Que había un sitio Dice Si estás solo Sola la noche buena Ven a cenar A este sitio Será bien recibido Es como un restaurante Que tiene la mesa abierta Para gente que esté sola Digo Mira que bien Las iniciativas Para gente que esté sola Está muy bien Y yo pues De regalos A ver Vosotras que no habéis visto Las navidades De mis hijos Cuando eran pequeños Yo me gustaba hacerle mucho O encargar Me gustaba encargar Muchos paquetitos De diversas Cosas Y aquello era de verdad Qué bonito Qué bonito Aquellas navidades Qué bonito Y a veces Y a veces cuando pedían Algo De esto Que estaba de moda Me acuerdo una vez Mi serchito Que quería Un 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 Ese monopatín Que se puso de moda Voy a contar El chisme río Yo estaba en aquella época Recién separada Quería eso No había manera Donde encontrarlo Pero bueno Al final Se pudo encontrar A través de No sé si De mil anuncios O algo Y se pudo encontrar Aquello era muy grande Aquello era un tracto grande Era Claro Lo llevaron donde Yo estaba trabajando Y ahora yo no tenía Medio De ayudar Al transporte Tú me entiendes Y no No había nadie Mis amigos Es que no estaban Mi amigo En aquella época Es que estaban En Córdoba Y una clienta Nunca me olvidaré Esos pequeños detalles Pero cómo te salvan La vida En ese momento Porque realmente Se lo pedí A una persona Que no le tendría Que haber importado Tendría que haber apoyado Y me dijo que no Pero bueno Aquí estamos Después de tantos años Sigo Apoyando a Vicente Y con lo cual Le he dicho Digo Sergi Este año regalito No Entended Entended Primero que él está allí A ver Que se lo podía Haber hecho llegar Puedo hablar con una persona Y hacerlo Pero Segundo Él entiende Que yo he hecho Un desembolso Muy grande De dinero Y ahora Hasta enero Que empiece yo A remontar Estoy Ahí 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 Así que Para Chavito Solamente Una cosita Que yo creo Que le va a ir bien Una cosa necesaria Yo creo que Se lo huele Pero me parece Que van a ser Menos el año pasado Escúchame tú Que estaba yo hablando La navidad Del año pasado Estoy viendo los vídeos De la navidad Del año pasado Que ya nos quedamos Sin reyes Porque ahí empezó El problema Ahí empezó El problema De todo el año Que no me duele Lo del dinero Porque el dinero Se fue Y se fue Pero Ahí fue Donde empezó Bañañito Bañañito Tengo una gana De pegarle carpetazo Buah Bueno Que Que nada Que os quería comentar Eso Que es lo que toca Y este año Toca así Que no hay que hacerse Mayo tramas Ya está Otro año Si no de otra manera Bueno Ya llegó Casi La hora No sé cómo pintaros Lo que me gustaría A mí saber Hacerme un ahumado De eso No sé yo hacérmelo Me lo han hecho alguna vez La televisión La maquilladora Y sí me gusta Mira Vamos a la casa Y me he puesto Si es que a mí me gusta Ponerme El resete De la navidad Me he puesto Esto Y como es así Digo mira Llevo esta chaquetita Que es chaquetita Pero es como un jersey ¿Sabes? Y un pantalón ancho Un pantalón ancho Normal y corriente ¿Veis? Un pantalón anchito Y estoy hablando Todo el rato Con el sello Y dice Mira lo que acabo De encontrar En un bolso Esto es A mí creí que estaba El chavilla detrás Y no tengo una presencia A mí me cago en la leche Con la presencia Oh ¿Sabéis esto qué? Cuando tenía Siete u ocho añitos El vino del campo De una excursión Que había ido al cole Y me trajo Esta bellota Y me dice El conto de solución Chiquitito Dice Toma mamá Que te va a traer suerte Y yo siempre La he llevado en el bolso Y La acabo de encontrar Ya ves tú Puedes tener La bellota esta Si él tenía ocho años ¿Cuánto puede tener? Diez De doce a quince No me voy a poner ahora A hacer número de matemáticas Y ahora estoy esperando A mis chavitos No hemos comprado El tronco de navidad Porque yo siempre lo pillo En el Mercadona Que yo suelo llevar el postre Y En la panadería De aquí al lado Solo la había de nata Y yo creo que a mis amigos No les gusta de nata Entonces Hemos ido a la Casa Kiki Que es un sitio Muy famoso aquí En En Fongirola Que hacen palmeras Y había palmeras de navidad Pues la que me gustaba Decía que no la vendían No sé si es que la tenían ya vendía Ahora la abrí Bueno palmeras Ya veis el tamaño ¿No? Luego cuando la abramos allí Os la enseño Pero a mí la verdad Que me gustaba una que había De chocolate Que era más grande De chocolate Y con más adornitos Y esto Esta es De fresa por arriba Y Ferrero Roche por dentro Pues A ver si acaba el Xavi No será Es que me está diciendo Que se va a llamar El cepillo de dientes Dijo No será El automático ¿No? No Míralo Cómo va el de guapo Pues veis que me tengo Prendas botas Sí, porque los zapatos Son los de la graduación ¿No, hijo? No, los tienes Venga, hijo De verdad te lo digo Es peor Peor Que una mujer Mi madre se piensa Que soy una tía Peor Es que tú eres peor Pero si tu amiga Ni ha salido Cuando estás con la novia Tarda menos ¿La no viene a arreglarse ¿Qué? Mentira Y aquí está el Xavi Preparado Muy importante el perfume Y les deseamos Muy Felices fiestas Muy Felices Felices Navidades Aquí la tenéis Ahora cuando la abramos Os la enseñaré Para que veáis Lo que es Está dura o blanda Blandita Para abajo Para abajo A ver La rosquilla No es palmera Es palmera Pero claro Con el relleno Mira Se ha molesto Se ha molesto Mira, enséñalo Que me ha extraído Para que lo pruebe Su novia Para la novia Se ha venido Ay, qué papá no es Que me ha extraído No es palmera ¿No es palmera? No es palmera A mi tiempo Me busco A mi tiempo ¿No es palmera? ¿No es palmera? Busca, busca ¿Mi padre? ¿Lo lo que hace? ¿Lo hay que ir a buscar? ¿Lo hay que ir a buscar? ¿Yo qué sé si me va? Pero a ver Busca con lo Mirando ¿No hay nada? jajajajaja que malice mami jajajajajajajajaj cuando viste mami a la fiti jajajajajajajajajaj yo no soy el papá no he oh si la maldito ceblillo no es un cepillo tiene cabeza específica para ortodoncia porque ese es de viaje ese no es como el mío, ese es de viaje lo puedes llevar te lo puedes llevar de viaje y eso o te lo puedes llevar al trabajo ¿te lo puedes ir? sí, pero te lo puedes llevar también al trabajo un irrigador lo voy a usar que tengo para luego de la cena ten cuidado a ver si te va a manchar la ropa se carga con usb y luego dura bastantes días pero no sé si vendrá cargado ¿tienes este? no esto es grande sí, pero tenía muy buenas referencias que si no las otras más pequeñitas lo que pasa es que no dura nada el depósito lo tienes que llenar un montón eso cuando te acostumbras para usarlo no puede estar sin él vale que guay eso es mejor que ya lo pongas tú tranquilamente las instrucciones y ya lo cargas y lo pruebes tiene la boquilla de ortodoncia hay unos que son chiquititos como un paquete de tabaco dijéramos pero claro, tienes que llenar el depósito un montón de veces para hacer una limpieza ¿como el dentista esto? claro ¿esto me echa agua a presión dentista? sí el de la ortodoncia tiene pelitos pero esto mancha, ¿no? a ver, eso mancha el agua te tienes que agachar para abajo se puede mojar este se puede hacer en la ducha también sí, este es de la ortodoncia, sí eso es para limpiar la lengua a mí me da una dentera ¿eh? sí a mí me da una dentera eso ¿has visto? te ha traído una cosa útil para parar ¿estás contento? que me da una dentera ahí estaba bien uff, esto que va a tener que aún no hemos acabado ahí estaba hablando con el sergito ¿sí? 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 no confieso si te consista de parar el año pasado igual jajajaja no es tan impresionante como el anterior ¡ay! el anterior es que fue súper impresionante no te lo esperabas oye, es que el año pasado yo quería la colonia y yo me digo mira, este año lo tenéis fácil que me... jajajaja este año mi madre no me decía nada de que quería solo eso y eso me parece un regalo pues es un regalo estúpido jajajajaja lo que yo quería jajajajaja ¿pero por qué miras tanto eso? no es nada divertido porque me ha... bueno, será divertido para ti pero para mí me hace muchísima falta para las copias de seguridad del canal un disco duro un disco duro ¡ay! que falta me hace de verdad me viene estupendamente oye, tanto eso jajajajaja y además llevo dos años detrás de un disco duro de este ¿DOS AÑOS? sí y es que de dos teras es caro ¿qué te crees? que no lo sé de dos teras es caro mía que tiene una caja así el disco duro no que va a tener esto no te trae ni una fundita ¿qué te crees tú? esta gente pues hemos estado hablando con Sergio que se iban a cenar hemos hecho videollamadas desde allí desde casa de mis amigos así que lo hemos pasado aceptable tampoco pues se nota que faltan el chavi sobre todo que echa de menos a su hermano está ahí con una pena que no vea y después dicen los chicos no lloran pero él está afectado él está afectado fue de mi hermano por ser tonto han estado siempre juntos se han compartido habitación y todo hasta que nos fuimos al piso vamos ni la fundilla de tela te trae te trae el cable y ni la fundilla de tela mira qué maravilla hay que ver hay que ver que caben dos teras aquí vean si nada había unos así pero eran como no no pero es que yo prefiero máximo así dos teras porque cuando se estropean tú sabes que claro yo te iba a comprar uno de diez o de cinco no sabes lo que vale eso te iba a comprar de cinco pero además cuando se te estropea se te estropea cinco teras tú sabes cuánto cuánto tiene mi ordenador mi ordenador tiene me parece doscientos cincuenta y seis dos teras es que el de dos teras sube precio claro por eso hay que tener de estas cosicas aparte pero es que es increíble dos teras aquí no pisa nada yo me parece que está más pequeñito que el que tengo yo de un teras pero este que quería ser esto que se llama Easy Store no se que se cual todo yo que se si es de Wester de este mhm ea 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 que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí espero que vosotros también habéis pasado una noche estupenda De la mejor manera posible Aunque no haya sido completa Y seguiremos subiendo vídeos Así que activa la campanita Bueno, aquí os dejo un vídeo De justamente hace un año Y el último, por si os lo perdiste Ya que se está riendo Chao, chao Y... No se me brilla No se me brilla